Hoy llega Olivia Newton-John a Chile Atención a todos en Casa Blanca Le da un poquito de volumen por favor Hoy se presenta Olivia Newton-John en el Festival de los Festivales Olivia está en mi vida los 365 días Desde el 78 estoy coleccionando a Olivia Todas las cosas que encontraba de Olivia en los diarios Lo recortaba y las pegaba acá en un cuaderno de hecho Y este es el cassette número uno Porque mi cassette que yo compré con mi primer suelo de jardinero Siempre aprendí de que no hay que poner cara de entusiasmo cuando uno ve un disco Porque si me ven con la cara así sonriente me tiran un precio alto De hecho nunca lo he escuchado O sea porque no tengo dos narizal pero los compro igual Conozco a Enzo desde el año 97 La segunda vez que él llegó a mi casa Llegó con unos discos de Olivia Newton-John Me di cuenta de que no eran solo dos discos Sino que empezó a traer más cosas y más cosas y más cosas Y me decía que por qué tenía que comprar tantas cosas Me decía que él era fanático y que tenía que comprar y bla 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 Uno se siente tan bonito cuando encuentra todo lo que aparece en ella En la original por supuesto Y lo puede tener y si lo tiene exclusivo mucho mejor El único disgusto grande que tuvimos fue el viaje a Europa El viaje a Francia fue una cosa muy angustiante para mí Lo programamos durante un año Enzo me dice que viene Olivia Newton-John Viene a Chile por primera vez y yo quiero estar ahí Y yo le digo pero el 18 de noviembre nosotros vamos a estar en Venecia No me habló en todo el rato Yo le dije no sé, no sé, no sé Tú tienes que tomar la decisión En el final él optó y me dijo ¿Sabes qué? Mejor quédate acá Porque verte enojado o verte que estás pensando En que los niños van a estar en Chile y tú estás ahí acá Es como fuego me dijo Fue más fuerte el amor a Olivia Así que yo partí solo Y estoy emocionada de cantar aquí en el Festival de Música Y espero que veáis y disfrutéis del show Yo a él lo quiero y lo quiero con todas sus cosas Olivia en la vida de Enzo es como su amor platónico Y yo soy su amor verdadero Así, de simple Olivia Newton-John Y ahí están Enzo y Danilo Porque de aquí, desde la Quinta Vergara a toda Latinoamérica Nosotros celebramos el amor en todas sus formas Estos fanáticos, sobre todo Enzo Que disfrutaba de los discos, de los cassettes ¿Recuerdan esa época de Olivia Newton-John? Le están pidiendo el beso Muy bien, qué maravilloso Y hoy día vienen a cumplir un sueño, Rafael Por supuesto, espero que todos, al igual que en Ciudad Nilo Lo pasen increíble porque está todo preparado Pero les quiero contar también Y quiero tomarme una pequeña licencia Porque este festival lo construye el público Lo construyen los artistas Los comediantes, pero también los periodistas Y la crítica Hoy está después de haber estado un año Sin poder estar en la Quinta Vergara Un hombre, que lo acabo de ver en el corte comercial Que está aquí, que está de regreso Hablo de 43 años cubriendo el Festival de Viña Hablo de Ítalo Pazalacua Solamente el año pasado Ítalo, por razones de salud Sé que no pudiste asistir Y que te hubiese encantado hacerlo Gracias a tu esfuerzo, a tus ganas Y a que te luchas todos los días por salir adelante Esta noche estás acá, en compañía del Pato Así que este espectáculo será también maravilloso Para ustedes dos Ítalo recibe mi abrazo y mi cariño Al igual que de todo el público de la Quinta Vergara Bonito verte nuevamente Se abren las puertas porque es el regreso De Ítalo Pazalacua aquí a la Quinta Vergara A disfrutar de este verdadero y gran show Aquí en Viña 2017 Un beso grande para ti Y para eso Rafael Dígame Te quiero hacer una pregunta Pregunte lo que quiera En realidad te quiero decir algo Dígame lo que quiera Quiero decirte que hoy día estás como medio Danny Zuko No, no, no Te juro por Dios que sí No, no, por favor, por favor, puede ser Pero yo te veo a ti algo de Sandy Olson Ay, puede ser el escote, ¿eh? Puede ser el escote Pero eso para mí es un halago Porque en un momento todas quisimos ser ella Maravillosa, preciosa Con ese pelo rubio, despamparante Pero hoy día es una estrella indiscutida Del pop rock romántico Una reina del pop Que esta noche nos honra con su presencia y su visita Es hora de bailar Y de ponernos también románticos Porque aquí está La gran Olivia Newton-John Y de ponernos y de ponernos Vivo 4 X X X X X X X X X Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y agradece que la haga sentir tan bienvenida a todos ustedes, que son maravillosos. Esta noche, los voy a llevar por un camino de todas mis canciones. Empezando ahora con unas canciones que grabé hace muchos años. Y espero que ustedes las recuerden. Y espero que yo me las recuerde. Ok, aquí vamos. I can tell you I got plans for me. And your eyes are saying you make them carefully. But tonight I have to say there just might be another way. I can't wait to. Why don't you spare me all your charms and take me in your arms. I can't wait. I can't wait. I know all you want is all I want to be. So come on baby, make a move on me. Got nowhere to go. All my time is free. So come on baby, make a move on me tonight. I can't wait. 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 I know, I know that you have to wait Do you have to go home? Knows a word I can't say But it gets me there I am to tell you love And it gets me now I am to make it good Will a little more love make it start to find out Will a little more love bring a happy ending? Will a little more love make it right? Will a little more love make it right? Ha 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 努力 a living out there Give me no more Give me no more Do we deserve a second chance? Do we deserve a second chance? We weren't so straight and narrow This is much more than we deserve A higher voice has come the tune Two hearts who lost the beat will now resume The gift of life extension by divine intervention It's gonna be a strange twist of flair Telling me that heaven can wait Telling me you're getting right this time Life doesn't mean a fair Without the love you bring Love is what we found The second time I'm proud It's gonna be a strange twist of flair Telling me that heaven can wait Telling me to get it right this time Life doesn't mean a fair Without the love you bring Love is what we found The second time I'm proud It's gonna be a strange twist of flair Telling me that heaven can wait Oh, I'm gonna get it right I'm gonna get it right this time Life doesn't mean a fair Without the love you bring Without the love you bring Without the love you bring Love is what we found Life doesn't mean a fair The second time I'm proud It's gonna be a strange twist of flair Telling me that heaven can wait Thank you, gracias, thank you, thank you Thank you so much, thank you Cheers 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 Salute Salute Thank you I'm going to sing some songs now That were very successful for me When I first started singing They are country music Do you like country music? Good, because that's what they are And please join in with me Sing along, okay? If you know the songs Clap along, sing along There was a time when I was In a hurry As you are I was Like you There was a day When I just Had to tell my point of view I was Like you Now I don't mean To make you To make you frown Ooh No I just Want you To slow down Ooh 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 Have you never been alone? Have you never tried? To find the comfort from the inside? Have you Have you never been happy? Just to hear your song? Have you never let someone else be strong? Ooh 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 Jolene 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 I'm maggot of you, please Don't take my man Jolene 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 Please don't take them just because you can Your beauty is beyond compare with flaming locksy-bomb and hair with ivory skin and eyes of emerald green Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain and I cannot compete with you Jolene Jolene abb özell He talks about you in his sleep and is nothing I can do to keep him crying when he calls a young lady Jolene I can easily understand how you could easily take my man But you don't know what it means to me, Jolene Jolene, 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 Jolene I'm begging of you, please, don't take my man Jolene, 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 Jolene Please don't take him just because you can Jolene, 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 Jolene Jolene, Jolene Jolene, Jolene, Jolene Jolene, Jolene 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 I took you to an internet restaurant Then do a suggestive movie There's nothing left to talk about Let's get horizontal Let's get physical, physical I wanna get physical Let's get into physical Let me hear your body talk Your body talk Let me hear your body talk Let's get physical, physical I wanna get physical Let's get into physical Let me hear your body talk Your body talk Let me hear your body talk I think patient, I think good I try to keep my head on the table It's getting hard, it's holding back You know what I meant I'm sure you'll understand my point of view Cause you know what you're the matter You gotta know that you're bringing out The animal, hey Let's get physical, physical I wanna get physical Let's get into physical Let me hear your body talk Your body talk Your body talk Let me hear your body talk Let me hear your body talk Let's get physical, physical I wanna get physical Let's get a little physical Let me hear your body talk Your body talk Let me hear your body talk Let's get physical, physical I wanna get physical Let's get a little physical Let me hear your body talk Your body talk Let me hear your body talk Let's get animal, animal I wanna get animal Let's get a little animal Let me hear your body talk Your body talk Let me hear your body talk Here we go Let's get physical, physical I wanna get physical Let's get a little physical Let me hear your body talk Your body Let me hear your body talk ¡Suscríbete al canal! 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 we call human who are afraid of love if I can only have to ride around with my dolphin son then I'll have done what I set out to do if I can only make one man aware one person can then I'll have done what I promised you let us hope it's not too late and that we can amend all the pain we have suffered on a friend we were born with our freedom oh we were born with the truth then why do we abuse it we could choose to love to love to love oh 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 I'm tough, I need room to grow I need the sun in my eyes My home is the earth below One day I know I will touch the sky Don't cut me down I am, for I am innocent Don't cut me down I am your friend I sigh when the fogs blow I cry when the cool rains fall I shine in the moonlight's glow I am home for the great and small Don't cut me down For I am innocent Don't cut me down I am your friend Give me a year, a year Longer than you have You know Harvest the seed Don't cut me down For I am your friend Don't cut me down 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 No me voy a rendir Oh, I'm not gonna give into it, no I'm not gonna give into it, no, no I'm not gonna give into it, no I'm not gonna give into it There are nights when the moon shines in my eyes And haunts my mind And I can't sleep a wink I really don't wanna think There are times when I fear If I sleep I'll die But I dare not cry And I run from my tears And I fight them back with my fears But I am not gonna give into it, no Not gonna give into it, no, no I'm not gonna give into it, no Not gonna give into it And I feel so alone For although you can, no one else can share It's my own misery In the end, it's all up to me And I am not gonna give into it, no I'm not gonna give into it I'm not gonna give into it, no I'm not gonna give into it, no I'm not gonna give into it And I watch you sleep soundly So peacefully unaware Your breath is soothing to me And it's good to know You're there And I know I'm not gonna give into it You're there But I know общежal ¡Gracias! 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 que son yo no te piensas ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es tu hermosa y hermosa. ¡Bienvenida Olivia! ¡Bienvenida! Muchas gracias. Esta hermosa significa muchas cosas. Significa el amor de Quinta de Vergara a ti. ¡Bienvenida! Olivia, ¿Puedes sentir la emoción que te da en este concurso? ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! ¡Escucháme otra vez Olivia! ¿Puedes escucharla? ¡Gracias! ¡Es hermosa! Porque aquí me hace muy feliz. ¡Esto me hace muy feliz! ¡Vamos, arriba! Porque es su primera vez sobre esta Quinta de Vergara. Pero ya logró dominarlos a todos ustedes y sobre todo conquistarlos con su maravillosa y dulce voz. Para ti Olivia. Esta parte del mundo es tan hermosa. Y la naturaleza, las palabras, la naturaleza, la sombra. Recuerdo esta noche muy especial. Buenas tardes. Y para tener esto en mi casa. Cada vez que mirarlo, ¡Esta noche para siempre! Muchas gracias. Es muy especial. Pero ahora, Olivia, queremos darles otra palabra. ¡Sí! Una palabra. ¡Esto es suficiente! No, no, es suficiente. Tenemos otra. Porque ahora, para Olivia Newton-John tenemos Gaviota de oro. Esta obra representa... No, no es para ti Olivia. está como no lo puede creer lo están regaloniendo demasiado este festival es muy famoso este festival es muy famoso en todo el mundo para poder estar en la televisión y que todo el mundo me escuche y me vea es un momento muy especial ¿Quieren que siga cantando? ¿Puedo cantar con estas como estas? sí, los carranco parece genial gracias a todos gracias gracias a todos queremos que siga cantando queremos aprovechar su presencia maravillosa sobre este escenario ya lo sabes Olivia this day is all yours Olivia Newton-John en la quinta vergara well this thank you again that is very beautiful and makes me very joyful happy and it has been a fantastic night and I'd like to sing another song from Greece would you like to hear another song from Greece? ok so this song is very appropriate for tonight it is very hot what do you think the song is called? summer nights so I would like to ask you to sing with me yes Malen ella quiere que canten con ella ¿lo pueden hacer? yes so we're going to have the girls sing against the boys so las mujeres vamos a cantar contra los hombres yes girls you ready? muchachas mujeres ¿están listas? yes yo no creo yo creo que los hombres van a cantar más fuerte he thinks they're going to be loud no, 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 no girls loud yes mujeres y los hombres tres así me gusta ok girls you are going to be pink ladies yes ustedes las mujeres van a ser pink ladies ¿están listas? yes we're ready y los hombres T-birds good luck good luck ok shall we have practice or shall we just do it? I think we just do it and sing girls sing loud ok loud canten con mucho pasión tell me more tell me more yes girls tell me more tell me more like this we have a car ah-ha 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 clap your hands ah-ha 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 Summer days, direct it away to all the summer nights Tell me more, tell me more, it didn't get very far Tell me more, tell me more, like that we had a car She's my bike, baby, she got a friend He ran by me, got my suit down Saved her life, she nearly drowned She shot up on sports show So the sun, something's begun, but all the summer nights Tell me more, tell me more, was it love in my sight? Tell me more, tell me more, did she put up a fight? I took a load in the arcade Holding strong, direct, let her live We made out to go under the top We stayed out until ten o'clock Summer days, don't be the day But all the summer nights Tell me more, tell me more, but you don't gotta brag Tell me more, tell me more Cause we sound like a friend She went back, she went back, she went back She went back, she went back, she went back She went back, she went back, she went back Yeah, well he got friendly, holding my hand Well she got friendly, down in the sand He was sweet, just a daddy Well she was good, and you know what I mean Silver heat, boiling down heat bottom All the summer nights Tell me more, tell me more I'm the snow that he spent Tell me more, tell me more I'm cheeky, getting a friend ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Oh, that's a long way. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. It was better left unsaid. But this is pure and simple, and you must realize that it's coming from my heart and not my head. I love you. I honestly love you. I'm not trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. But this feeling doesn't come along every day. And you shouldn't blow the chance when you've got the chance to say I love you. I love you. I honestly love you. If we both were born in another place in time, this moment might be ending in a kiss. But there you are with yours, and here I am with mine. So I guess we'll just be leaving it out there. I love you. I love you. I honestly love you. I 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 love you. You have made tonight Truly magical You have made tonight truly magical Thank you for coming No, thank you very much Because the people of the Quinta Vergara Are so lucky to hear you live So I'm really sorry But out of the program Absolutely We know Your shows are Carefully plan Can we ask Just for one last song Please Please, Olivia Maybe Rainbow could be Yeah Is it possible? Yes, thank you Oh Thank you, Olivia You are so cheerful Thank you Con esto Bueno, y con esta canción Con este aplauso también Con la dulzura que nos deja Esta mujer maravillosa Sobre este escenario Empezamos a despedir la presencia De Olivia Newton-John En la Quinta Vergara Abriendo esta maravillosa noche Del cuarto día Del Festival de Viña Llenándonos, por supuesto De muchos recuerdos De nostalgia So Thank you very much Thank you Thank you Now the stage is all yours Thank you Thank you so much Both of you Beautiful Handsome Thank you so much Muchas gracias Thank you for coming, Olivia The stage Is all yours Un aplauso para Olivia Newton-John Thank you so much Thank you One resource May the next And on the next And on the next ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.